Me llamo Marisol Olivares Pérez, soy originaria de Tlalmanalco, Estado de México, ahí por la zona de los volcanes. Estudié lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente estoy estudiando danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campovello. Nosotros nos llamamos Centro Cultural Arte 1 AC. Dentro de nuestra organización hay músicos, hay bailarines, hay fotógrafos, artistas plásticos, hay chicos también que ahorita se han acercado mucho por lo que tiene que ver con el arte urbano. Justamente mi otro colaborador que es Óscar Montalvo, él es artista plástico. Entonces, bueno, entre los dos empezamos a armar el colectivo. Empezamos con un pequeño taller de gráfica en Chalco, Estado de México y de ahí pues fuimos bien, bueno, vimos que había como otras necesidades ahí en la comunidad y pensamos en dar talleres de iniciación a las artes. Y bueno, nuestro proyecto está muy enfocado también sobre todo a la difusión y promoción de la cultura, pero sobre la línea de los derechos culturales, que a nosotros como mexicanos nos pertenece. Pues nosotros empezamos en INJUVE, después también tuvimos asesorías en Secretaría de Cultura y bueno, obviamente ya aquí en INJUVE tiene todo un programa orientado hacia los proyectos sociales, que es muy interesante, pero pudimos ver ahí como la parte de la estructura. Yo creo que una de las principales herramientas de motivación es siempre pensar en positivo, pues no claudicar, siempre estar como pensando más allá y qué es lo que puedes hacer. m 2 2 2 2 2 4 5 5 8 7 9 9 10 12 12 12